Rito 30 días de oración por tu pastor. Día 22. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios 6, 7. Hora que tu pastor pueda practicar un liderazgo de servicio, edificando la congregación con sabiduría y sirviendo a Dios con un amor ágape de Dios.